La Comisión de Fiscalización de la Asamblea conoció la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín. Con nueve votos afirmativos, se calificó el proceso y cronograma para este procedimiento. La sesión se instaló con una hora de retraso. Asistieron nueve legisladores de la Comisión de Fiscalización y también se contó con la presencia de los asambleístas interpelantes, Janine Cruz y Fernando Flores. Los temas por los que se le acusa es por el supuesto incumplimiento de funciones en hechos relacionados a la consulta popular solicitada por el colectivo Yasunidos. Nosotros tenemos sentencia en firme del contencioso electoral, que justamente van a evidenciar el incumplimiento de funciones por parte de la presidenta. Además, por la entrega de credenciales de las elecciones seccionales de febrero pasado, con retraso en la provincia de Los Ríos y las fallas en el sistema informático observadas por la Contraloría General del Estado. Las pruebas que han presentado los interpelantes son contra la señora Diana Tamén. No es un juicio político, en este caso, contra todos. Usted sabe que las decisiones son de un cuerpo colegiado. Debe ser todos los que decidieron esto. Se incluirá el caso del exfuncionario Luis Loyo, detenido por el presunto delito de tráfico de influencias. Recordemos que los consejeros Verdesoto y Pita presentaron una denuncia en mayo al respecto, a lo cual la señora Diana Tamén hizo caso omiso. Y con ello se aprobó el cronograma de trabajo, cuyo informe se aspira a disponerlo a final de este mes. Tenemos 15 días una vez notificados los interpelantes y los interpelados. Este proceso se alargaría hasta el día 22 de enero y a partir del 22 de enero, 5 días adicionales para la presentación y elaboración del informe. Esto es hasta el día 27 de enero. El próximo jueves iniciarán las comparecencias con la presencia de los interpelantes de la bancada de Creo, Cruz y Flores.